Hola mis loquitos, como están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey es Lisa Yo sé lo que debe estar pensando, esta Lisa cada vez si no está por acá, si está por allá, si está en la cama O sea, yo sé que paso en cada diferente rincón de la baticueva, pero el día de hoy aquí está mejor la luz Por eso estoy aquí y también quiero que admiren mi maquillaje Todos ganamos al final del día Ay, les he extrañado mucho, disculpenme que no he subido videos, solamente que he tenido tantas cosas pasando ahorita en mi vida Y realmente me dediqué a hacer otras cositas y he dejado un ladito a YouTube porque siento que últimamente he estado haciendo un montón de videos a YouTube So, por esa razón decidí el día de hoy, como ya ha pasado casi dos semanas, que no he subido un video el día que voy a grabarles algo ¿Por qué no? Y recuerda que si tú quieres ser parte de esta locura de familia, ustedes son loquitos y yo soy su loquita preferida Por no suscribirte, te hagan la campanita para que YouTube te avise cuando voy a subir mi siguiente video Y también si quieres conocerme afuera de YouTube, lo que estoy haciendo, mi día a día Si decido comerme una baleada, yo qué sé yo Pueden en la cajita de suscripción, están en todas mis redes sociales si quieren seguirme y conocerme afuera de este maravilloso mundo de YouTube Ya que me hice spam a mí misma ¿Por qué hay que hacer spam? Y lo que hacen todos los YouTubers, vamos a empezar Como ya vieron el título, voy a hablar de un tema que realmente siento que muchas personas no están hablando Y muchos estarán como diciendo, o sea, what the fuck, ¿por qué esto? Pero considero que es un tema que realmente ha estado pasando O una pregunta que siempre me ha estado haciendo últimamente en mi vida Y quiero hablar de él porque realmente noto que me irriten mi canal Solo me estoy dedicando a maquillaje, maquillaje, maquillaje Y realmente no he querido que mi canal sea de maquillaje Directamente, quiero que sea todo lo que decido hacer después de una taza de café Solo voy ando de nuevo a las orillitas de gato, que a días no ando a las orillitas de gato Y dije que hay que traer de nuevo a las tradiciones Solo me puse de nuevo a las orillitas de gato, me maquillé, me alisté para este video Porque muchas personas me han preguntado por qué no quiero hijos O por qué no decidí tener hijos Y ese es el tema, yo sé, ya me imagino que se dieron cuenta por el título Pero quiero hablar de esto con más profundidad, mis razones Mis razones personalmente porque nunca quiero tener hijos Y voy a hacer un gran disclaimer, un gran aviso importante antes de empezar O sea, cualquier mujer, cualquier persona o cualquier mujer que se decida a ser madre Y solo quiere dedicarse a su familia, a su hijo, a su marido Eso no tiene absolutamente nada de mal Lo más bien yo admiro a las amas de casa Esas mujeres son de poder O sea, cuiden a su marido, a sus hijos, a sí mismas También tienen negocios y ya lo hacen toda la misma vez Y parece como si no se cansaran Y yo realmente las admiro porque yo personalmente no lo puedo hacer Pero realmente son de admirarse y realmente merecen Es una estupidez que la gente diga que ama de casa no es un trabajo Porque sí, es mucho trabajo y no es cualquiera que lo pueda hacer Yo realmente las respeto Pero mi problema actualmente, ahorita que estoy a punto de cumplir 25 años Ay, estoy vieja Muchas preguntas, personas me ven y me dicen ¿Cuándo te vas a casar? ¿O cuándo vas a tener bebés? Es como si mi vida solo estaba en ese pequeño cuadrito De tener hijos y casarme Y es como si no hubiera posibilidades a otra cosa O como si las mujeres solo estuviéramos destinadas a ese pequeño cuadrito De casarse y tener hijos Llegas a cierta edad y lo único que la gente te pregunta O tus amigas que ya tienen bebés y dicen ¿Y vos cuándo vas a tener? Es como si a eso estábamos hechas A tener bebés y tener marido Y eso es todo Y yo lo primero que le digo a la gente Yo no quiero hijos Y lo primero que me dicen No, tú eres joven Ahorita todo cuando era joven Yo digo que tú Yo dije que no quería hijos O no te preocupes Más adelante Ese sentido maternal va a llegar Y yo desde muy temprano ya supe que no quise hijos Y no hay un punto específico Porque hay varios puntos Es porque nunca conocí una familia súper unida Que tuvieron una familia Que se amaran Y realmente solo vi Puras cosas disfuncionales alrededor de mi vida Que realmente nunca me inculcaron A querer tener una familia A querer tener hijos A querer tener esa ilusión Porque nunca vi un matrimonio Con una familia O algo así que me dijera Wow, eso valga la pena Solo vi muchas cosas disfuncionales O conocí personas que solo renegaban Que sus hijos les detenían Que tener hijos Prácticamente los arruinó Que ellos no tenían una vida Que no pudieron cumplir sus sueños O ver personas como tienen hijos Y los maltratan O los realmente les valen Los tratan como mierda Y yo digo Pero si no querías el niño ¿Por qué lo trajiste en este mundo? ¿Por qué? No le veo la lógica So Muchas personas Se ofenden Cuando yo le digo Que yo no pienso tener hijos Y lo primero que dicen ¿Y qué si tú Cuando te consigues un hombre Y te casas con él Él te dice Quiero hijos O sea Se puede hablar Se puede decir Desde un principio Miren Yo no voy a tener bendiciones Si quieres estar conmigo Está bien Pero más adelante No me pides hijos Porque no te voy a dar Y si esa persona decide quedarse Porque tampoco no quiere hijos Y si no puede irse No hay problema Yo no me voy a enojar Con esa persona Porque Se quieren ir Porque ellos quieren una familia Eso no tiene absolutamente Nada de malo Más bien Respeto por su honestidad Y decirme Y así yo no me involucro Y tú tampoco Pero me enoja Que si una persona decide Dice Mire yo quiero dedicarme A ser ama de casa Quiero dedicarme a tener hijos Quiero dedicarme A tener una familia Yo voy a estar feliz por ellos Realmente a mí no me importa Que hagan con su vida Se pueden casar Hasta voy a estar en la boda Voy a estar en el baby shower Voy a ser tía política Voy a ser todo Para ellos Pero me enoja Que cuando yo digo Que yo no quiero ser madre Yo no quiero tener bebés Yo no quiero eso Quiero dedicarme a otras cosas Estudiar Viajar No quiero esa responsabilidad La gente se enoja conmigo Y me dicen que no Que como puede ser así La mujer está hecha Para tener hijos Los niños son La alegría La casa Todos son un bebé Sí tienen razón Pero yo personalmente No quiero eso Mucha gente me dice Que soy egoísta Y no es que sea egoísta Solamente que yo no quiero No tengo ese sentimiento No tengo esa ansiedad Que la gente tiene De tener hijos Y yo no quiero eso Y eso realmente Me arruinó Una relación Con quien estuve Estuve viviendo Estaba viviendo Con este Con este hombre Y tenía 19 años Y él tenía como 20 Y algo Un poquito mayor que yo Pero ya teníamos Tres años de estar juntos Dos años de estar juntos Perdón Íbamos a cumplir Tres años Y nos volvimos a vivir juntos Fue prácticamente Como dice En mi primer hogar Y él realmente Quería hijos Él quería hijos Normalmente Y yo siempre Lo ponía a un lado Lo ponía a un lado Porque yo nunca he querido hijos Yo otra vez dije No sé Joder Más adelante me voy a decir Sin dinero Pero desde muy temprano Supo que no quería hijos No sé Nunca lo he querido Y eso prácticamente Fue la discusión En esa relación Él un día Terminó conmigo Porque él quería eso Y yo no se lo quise dar Y yo debí ser sincera Con él Y decirle que eso Nunca iba a cambiar Y tal vez yo trataba Tanto de complacerle a él Y hasta lo considera Así Tal vez si tengo el bebé Después va a venir ese amor Y eso que Eso es que sienten las mujeres A tener bebés Pero después Ahora que lo pienso Ya va a ser la peor decisión Del mundo Porque yo personalmente Aunque no me gusta hablar Esto mucho de mi canal Porque No es porque no confíen en ustedes Yo considero ustedes Mi familia Las pocas personas Que ven en mi video Pero esto es algo Muy personal para mí Yo sufro depresión y ansiedad Y eso es lo que estaban pensando Ah, todos los youtubers Estuvren de ellos Dicen y ansiedad Pero, o sea Yo lidio con él a mi manera Yo no soy una De hablar mucho de él Ni tampoco Soy una de mostrarlo mucho Yo lidio con él a mi manera Y considero que Para traer un niño De este mundo Y no puedes darle Lo del amor y atención Que merece Yo, o sea Yo tengo mis días malos Pues no quiero hablar con nadie Y no quiero pasar con nadie Y tener un niño O sea, yo tengo que Poner todo lo que es mío A un lado Y cuidar de ese niño Y yo no siento Que tengo esa capacidad Porque cuando tengo mis días malos Yo me encierro en mi mundo Yo no quiero saber de nadie Y yo, o sea Un niño, o sea Él no entiende eso Yo me conozco Yo, Lisa Welco Me conozco Yo sé que personalmente Yo no quiero tener hijos Porque los niños No me gustan los niños Podemos ser muy sinceros A mí no me gustan los niños Y no considero que una mujer Debe ser juzgada Una mujer no deja de ser poca mujer Por tener un hijo Una mujer sigue siendo mujer Teniendo o teniendo hijos Una mujer sigue siendo mujer Si se casa o no Una mujer No estamos viviendo En los años 50, señores Donde nosotros Tenemos que prácticamente Solo dedicarnos a parir Y cuidar al marido Y cuidar a los niños Y ya no tener una vida Es ilógico Y yo personalmente Yo personalmente No estoy muy de acuerdo con eso No creo que Mis pensimientos van a cambiar Y cada día es más frustrante No estoy enojada Estoy más frustrada Que las personas No pueden entender mi parte Y no pueden entender Que no es porque Tú tienes bendiciones Y tú tienes esa familia Y tú tienes todo Significa que yo también Lo voy a querer Yo ya Desde ahorita A mis 25 años Yo aquí a 10 años No me veo teniendo hijos Me veo estudiando Trabajando Teniendo un negocio O superándome Yo ahorita estoy En una relación Y yo hablé muy claro Con la persona con quien estoy Y le dije Mire, yo no planeo tener hijos Si tú quieres esa familia Y tú quieres ese hogar Si tú quieres todo eso Mire, yo no te lo voy a dar Si tú decides quedarte conmigo Tú te atenas a las consecuencias Pero yo personalmente No quiero hijos No quiero hijos Y esa persona me entendió Porque él es igual que yo Él no quiere hijos Él dice que no está hecho Para ser paz Sobre todo Nos entendimos muy bien En ese aspecto ¿Me entienden? So, cuando tú encuentras Esa persona que te entiende Y piensa igual que tú Las cosas son más fáciles Pero si tú te juntas Con alguien que quiere Familia y todo Si tú no quieres eso Las cosas están Hechas para arruinarse Yo considero que cada uno Es un mundo Y cada persona Tiene derecho A hacer lo que quiera Con su vida No tenemos que Acoplarnos A lo que las personas quieren O acoplarnos Con la sociedad La religión O solamente Lo que está de moda Porque hay personas Que te juzgan Por no querer hijos Pero hay niñas Que están saliendo 14, 15 años Embarazadas Y ahí está la gente Glorificando eso O romantizando El teen permanence Y yo quedo como Y a mí me juzgan Por no querer tener hijos O sea, literalmente Yo tengo 25 Voy a cumplir 25 años Y conozco amigas mías Que me crié con ellas Tienen dos, tres hijos Y lo primero que me dicen ¿Tú cuándo vas a tener? Y yo le digo ¿Tú piensas que yo quiero bendiciones? O sea, es como Las personas Yo considero que Es un todo un respeto Si yo puedo respetar Tu decisión De querer una familia Y de que quieres Dedicarte a eso Está bien Pero cuando yo te digo Que yo no quiero tener hijos Por favor, respeten eso Y yo considero Que si una persona Me dice Yo no quiero tener hijos Yo lo respeto Si me dicen Quiere tener hijos Yo lo respeto Pero yo pido lo mismo Y eso es lo mismo Que yo no recibo a veces Yo no recibo ese respeto Y es triste Considero que es un tema Que se debe hablar Más constantemente Porque algunas mujeres No quieren tener hijos Algunas mujeres Solo no están hechas Para ser madres Algunas solamente No quieren esa responsabilidad Como yo Yo no quiero esa responsabilidad No, no, no Quiero hijos No me gustan los niños Y estoy diciendo Desde ahorita Joven 24 años Y muchos siempre me dirán Vas a cambiar más adelante Yo lo dudo grandemente Porque eso A mí hablándome Solo en el mera imagen De estar embarazada Me da un terror horrible Me hace querer caer En depresión De tristeza Y eso se va a amplificar más Si algún día salgo embarazada O no No quiero esa parada Y miren Si tú estás en esta misma situación Y realmente a veces No dices nada por miedo No tengas miedo De hablar del tema Díganle a las personas ¿Por qué yo no quiero tener hijos? Y si ellos te juzgan Mándalos a la mierda Díganle a que Lisa Welcome Te dijo Joder Porque hoy en día Hay que hablarle fuerte A algunas personas Porque una persona Que quieren convencerte O quieren inculcarte La vida que ellos tienen Y no considerar Lo que tú estás pasando Lo que tú quieres Lo que tú quieres Para tu vida Y a la puta verga Si tú no quieres tener hijos Ok Está bien Las personas tienen que respetar eso Pero hay personas Que son duras de entender Y no entienden Que uno no quiere hijos Y es que te quieren convencer A las buenas y a las malas Entonces si tú estás pasando Esta misma situación No tengas miedo De opinar tu opinión Díganle por qué no quieres tener hijos Si tienes que decirle tus razones Y hablarles un poco duro Hazlo Para que las personas lo entiendan Y no catejas Que nadie te convenza Tener hijos Si tú no quieres O sea Yo estuve casi convencida De tener hijos Porque quería complacer Supuestamente en esa época Al hombre que yo amaba Y me di cuenta Ahora que lo pienso Es una estupidez Porque yo no estoy hecha para eso Yo no estoy hecha para ser mamá Yo no estoy hecha para ser ama de casa Yo no estoy hecha para ninguna de esas cosas Soy hecha para Para mí Yo quiero mi vida viajando Y conociendo el mundo Y aprendiendo diferentes culturas Y teniendo algún día Mi propia empresa Y yo siento que un niño Me va a detener Yo prefiero no tenerlo Si no puedo traerle a este mundo Y darle todo lo que él se merece No lo voy a traer Y si tú estás pasando por lo mismo Habla con tu pareja Si él no puede respetar eso Que se va a ir Porque no dejes No dejes que nadie Te empuje a tener Un hijo Cuando tú no quieres Es la cosa más triste del mundo Porque después No solamente vas a sufrir tú Vas a sufrir tu relación Y vas a sufrir el niño Que al final del día No tienes la culpa De nada Bueno mis loquitos Espero que les haya gustado Mi pequeño video Todo improvisado Todo de la nada Es que iría algo diferente Algo fresco Algo fuera Que será el maquillaje De hablar Porque considera que es un tema Que debería tocar Que personas Deberían respetar A una persona Que no quiera tener hijos Y no querer inculcar Sus pensamientos O su forma de ver la vida O su filosofía Y solamente termina Traiendo enemistades Y conflictos Y peleas Eso es mejor Si una persona Te dice que no quiere tener hijos Solo diga Ok está bien Respeto y ya Como esa persona Respeta que tú Tiengas cien mil bendiciones Bueno ya dejo de ser Shady Realmente les agradezco Por estar aquí conmigo Les agradezco Por sus subiciones Por su apoyo Por sus likes Las poquitas personas Que lo hacen Pero cuando lo hacen Se lo agradezco Miren que vale mucho para mí Más adelante Voy a tratar de darle Más videos De más cositas Realmente No sé cuándo Pero voy a intentar Recuerden que todavía Estoy haciendo videos A tiempo real A veces Me detiene a hacer videos Así más evaluados Porque ya me pienso Puta no puedo editarlo Y eso me detiene Muchas cosas Pero eso no me detiene A hacer videos Trato de hacer lo mejor Que pueda Y les extrañé Les mando muchos besitos Y muchas gracias De mi parte Y espero que tengan Un increíble fin de semana Y voy a estar Tratando de regresar A mi dinámica de YouTube Los quiero mucho Bye Tienes un poco 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 Gracias.